Hi fellas, bienvenidos al resumen de esta jornada Libertadores, como ha ido sobre todo para los peruanos, Sporting Cristal, también Vélez donde juega Abraham y también lo que hizo Internacional de Paolo Guerrero, aunque Paolo Guerrero no fuese convocado. Ya puedo hablar más alto, ya sabéis que ayer me quedé viendo el partido de Melgar, vi la primera parte de Sporting Cristal, pero la segunda ya me fui a dormir, porque aquí en España es más tarde, pero bueno, como sé que seguramente a muchos os gusta eso, pues lo voy a subir, si veo que os gusta, pues lo voy a continuar haciendo con las siguientes jornadas, si veo que os da igual, pues quizás no vale la pena que me esté despierto hasta las 3 de la madrugada y esas cosas, ¿no? Así que la forma de yo saber que os gusta es que os dejéis un muy buen like, que lo dejéis en los comentarios, si no estáis suscritos, pues suscribiros por aquí, activad las notificaciones, si queréis reacciones en directos o verlas cuando los horarios sean más buenos para mí, aquí en España, sean más pronto, pues lo hago por esta plataforma, ya lo sabéis, tenéis el link en la descripción. Y bueno, os voy a intentar poner un poco también de imágenes, del partido, de todo, de sobre todo Sporting Cristal, que es el que vamos a hablar más, es el que vi, es el que he analizado más, entonces pues vamos a hablar de esto y después también hablar de Vélez y de Internacional. Vamos a empezar por eso, ¿no? Por lo rápido, ¿no? Empezamos por Internacional, que básicamente, pues, perdió 2-0 contra el equipo que siempre está a punto, con el Always Ready, me encanta el nombre, hay que decirlo, me encanta, perdió un 2-0, a Paolo Guerrero no iba convocado, es decir, Internacional no tenía gol y lo ha demostrado, ¿no? No tiene gol, no marcaron goles, perdieron 2-0, nada, nada más que decir, no he analizado el partido ni nada. Vamos un poco con Vélez, que sí que, pues, tengo un poquito más de, he mirado más las jugadas de los goles, tal, 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 y bueno, en general, lo que yo creo es que fue un partido más o menos disputado, donde fue mejor Flamengo, ¿no? Fue mejor Flamengo, tiene mejores ahí Gabigol y todo eso, que, pues, es bastante importante. Aquí podemos ver esa estadística que siempre os muestro, que a mí me encanta, que es el dominio, ¿no? Como veis, Flamengo en la azul domina casi todo el partido, más importante, sí que al principio de la segunda parte, pues, Vélez estuvo un poquito más con el balón, al final también intentando, pues, el empate, pero en general, el equipo brasileño dominó al equipo argentino, que sí que se puso dos veces por delante y, bueno, no consiguió al final traducir esa ventaja al resultado final, que es lo importante. Yo creo que Abraham en los dos primeros goles podría hacer un poquito más, es decir, es el jugador que va como a tapar y podría, yo que sé, haber levantado el pie. Si hubiese estado un poquito más acertado, quizás hubiese podido evitar uno de esos goles. No le estoy dando la culpa, pero digo que, sabes que estuvo ahí, estaba cerca de por dónde pasaba el balón y quizás si hubiese tenido un poquito más de suerte o estar un poquito más avispado, más inteligente, hubiese podido evitar alguno de los goles. Pero, bueno, igualmente tuvo otras ocasiones bastante claras Flamengo que de no haber sido por esas hubiese marcado las otras, así que para mí fue más o menos justo vencedor. Y lo que también os quería enseñar son los datos de Abraham, ¿no? Del partido, como veis, bueno, jugó como central zurdo, como ya es habitual, pues hizo dos despejes, bloqueó un disparo, dos intercepciones, dos entradas, dos duelos que tuvo en el suelo los ganó, cosa que es importante, cinco posesiones perdidas, eso no es tan bueno, aunque puede ser que fueran balones largos, son dos, y los otros cortos son los peligrosos, ¿no? Tuvo un 86% de pase, de acierto, cosa que es buena, 45 toques, tampoco es mucho. Así que, bueno, no fue, yo creo, un mal partido de Abraham, como veis tiene un 6'7, no es mala nota, pero, obviamente, encajas tres goles, los centrales significa que no hicieron su mejor partido, porque cuando los centrales no encajan goles significa que han cortado más balones, mejor posición, había, por ejemplo, en el primer gol un jugador muy solo por ahí, así que, para mí, la defensa de Vélez podría haber estado un poquito mejor en ese partido, pero la delantera de Flamengo estaba, la verdad es que, bastante bien, y entonces, lo que os digo, ¿no? Al final, el resultado es ese, 2 a 3 para el Flamengo. Y vamos ya con el partido de Sporting Cristal, ¿no? Sporting Cristal, que perdió 0-3, no fue una buena noche de los peruanos, aunque también podríamos decir un poco que el resultado es un poquito abusivo, quizás Sporting Cristal mereció marcar algún gol, pero los errores defensivos, una vez más, yo creo que marcaron el partido, para mí es lo que marca más el partido, vamos a, os voy a ir poniendo algunas imágenes por aquí, pero es eso, ¿no? El partido empieza más o menos bien Sporting Cristal, intentando dominar, pero entonces es cuando aquí lo han en un centro, error de Corozo, que despeja flojo y al medio, cosas que no se pueden hacer, y claro, lo han aprovechado para disparar, que además tocan un jugador de Sporting Cristal, o de brasileños, no sé quién toca, y acaba dentro de la portería, en los primeros minutos, que dices, pues nada, ya, ya, ya te jode, ¿no? Digamos, ya, ya no empiezas con buen pie, ¿no? Con ese gol, entonces ya, pues te vas un poquito abajo, aunque bueno, Sporting Cristal intentó generar así, no ha conseguido, no ha conseguido realmente generar muchísimo peligro, pero, bueno, vamos a ver un poquito las estadísticas, porque son aquí, está Sporting aquí, bueno, pues con un 56%, dos disparos a portería en todo el partido, eso significa que no has llegado realmente, una ocasión clara de gol, que tuvo creo que Corozo, y pues la falló, y después lo otro sí que intentó Sporting Cristal, hasta el final, intentar crear peligro, pero realmente la segunda parte ya fue más dueño, señor, el equipo de Brasil, el... ahora no me sale el nombre, ahora no me sale el nombre, bueno, ¿sabes eso que se te va el nombre un momento? El Sao Paulo, eso, equipo de Dani Alves, que dejó algún que otro detalle en el medio ahí, grande Dani Alves, ex del Barça, es un jugador muy querido para mí, ayer lo sufrió un poco Sporting, pero la verdad es que casi todo el peligro llegó por el otro lado, ¿no? Vamos a hablar ahora de los segundo y tercer goles, pero también os quiero enseñar el dominio, ¿no? También esa estadística que siempre os muestro, como veis, no fue un partido donde Sao Paulo te arrasa tanto en plan de que tiene el balón, te está atacando todo el rato, no, como veis, Sporting Cristal tuvo un buen tramo aquí, desde aquí hasta aquí, o sea, al final de la primera parte y el principio de la segunda, muy buen tramo, pero ¿qué pasa aquí? Llega el segundo gol, llega el segundo gol que para mí es otro error, otro error es segundo gol, el error es aquí de Madrid, es un error clarísimo, clarísimo porque le está presionando bastante fuerte, pues, el equipo contrario, aquí vemos a Dani Alves, le está presionando bastante fuerte y Madrid ve cómo, pues, a Cachita González va a apoyar, intentar el pase, pero está perseguido por Luan, entonces no tienes que hacer ese pase, tienes que mandar el balón arriba y despreocuparte, ¿no? En cambio Madrid arriesga, Luan recupera el balón ante esa presión y ¿qué hace? Además la recupera y le queda el balón perfecto para que Benítez lo conduzca hacia adelante, hacia adelante, está solo, está solo, nadie le entra hasta el final ya que Calcaterra le va a presionar un poco y dispara, hace un muy buen disparo, muy cerca del palo donde no puede hacer nada el portero, hay que decirlo, y acaba marcando el segundo, con un disparo muy pegado al palo y como digo, ahí poco podía hacer el portero, es un poco fallo en la salida, gracias a la presión que es muy buena del equipo brasileño, del Sao Paulo, y después un poco la suerte esa que el jugador Luan se adelanta a Cachita González y el toque de Luan ahí para cortarlo, le queda perfecto a Benítez que tiene un pasillo, entra, creo que dudan un poco tanto los centrales como Calcaterra, dice ir a por él, Benítez encuentra el pasillo, ve la portería ahí y dice, venga voy a chutar, chuta y le sale pegada al palo que no puede hacer nada, como os digo, el portero. Entonces ya yo creo ahí un poquito pues vuelve a venirse abajo Sporting Cristal, que dice, hostia, estaba haciendo mis mejores minutos y va y me marca en el segundo, intenta algo, pero otra vez ya a Sao Paulo vuelve a ganar el balón, tiene más ocasiones y al final, bueno, llega el último gol que os dejo aquí la imagen, que es una buena jugada del equipo de Sao Paulo por la izquierda, donde también hay un poco de, digamos, un despeje flojo, un poco de que falta tensión, de que no se va con ganas y es que para mí empieza todo en un despeje flojo de Pretel ahí en el medio campo que origina la jugada y Reinaldo acaba pues teniendo todo el espacio, centrando para Eder y entonces para mí aquí hay un error también claro de Merlo que en el momento que va a hacer el centro, se frena, no sé si mirando a ver dónde está el jugador de Sao Paulo, que es Eder, y en ese momento que se frena, pierde la posición, Eder le gana el sitio y acaba remantando a placer y haciendo el 0-3 que, pues que cierra esa goleada brasileña en el estreno de la Libertadores y bueno, te deja ese gustillo amargo, ¿no? Porque Sporting Cristal sí que en teoría está en el grupo donde podría hacer algo y el partido es como, tampoco dejó la sensación de que han sido superiores a ti eso está claro, pero dejó la sensación que quizás podrías haber sido un resultado pues más cerrado, ¿no? que no hubiese sido un 0-3, pero bueno, también es la experiencia, el equipo brasileño tiene mejores jugadores, creo yo y al final esos errores defensivos te acaban penalizando mucho, o sea, no puedes tener dos despejes flojos en el primero y el tercer gol, no puedes tener en el segundo gol que es, bueno, un error de la salida clamoroso esos errores penalizan, en una competición internacional penalizan más, en Perú que la liga pues es más modesta quizás no penaliza tanto, pero cuando recibes a jugadores que son mejores y eso, pues acaba penalizando más tienes tres errores, tres goles, quizás no merecías un 0-3, merecías un 1-2, quizás era el resultado más claro pues quizás sí, pero al final eso no ha sido así y bueno, también lo que os quería decir es enseñaros el que es denominado el mejor del partido por las estadísticas, Irven Ávila, que para mí está siendo de lo mejorcito de Sporting Cristal en este inicio de temporada, jugó 76 minutos, dos regates, los hizo bien, un disparo bloqueado, 58 toques con en su posición pues un 70% de efectividad, es bastante bueno, 7 centros pero solo uno bueno, a 5 balones largos dos completados, bueno, ayudó en defensa, pero vaya, tampoco fue un partidazo, un 7 y es denominado el mejor claro, los defensas tenían muy mala nota y bueno, vamos a ver qué tal el siguiente partido, ya os digo, si os ha gustado más o menos este resumen, este repaso rápido de los equipos peruanos y dónde están peruanos involucrados decídmelo, ya sabéis que yo no estoy viendo todo el partido porque aquí no puedo pero yo por la mañana me levanto, leo, veo resúmenes, me informo, veo estadísticas, todo y más o menos doy mi punto de vista, ya sabéis que puede ser erróneo o no, puede ser un poquito diferente así que siempre lo que os pido, ayudadme, o sea, no soy yo, os vengo aquí a informar, vengo a dar mi punto de vista es lo importante, lo que tenéis que entender, decidme si en algo me equivoco, decidme en los comentarios aquí es una comunidad, quiero que todos aportemos, yo intento dar mi opinión, si estoy errado mis disculpas, corregidme, yo lo corregiré y ya está, dejadme un buen like, sobre todo suscribiros al canal y bueno, si queréis apoyar más, os podéis hacer miembros, ya lo sabéis y finalmente pues también os pido que me sigáis por aquí para ver los directos, porque cuando los horarios son mejores, estoy viendo siempre el partido en directo, reaccionando en directo y pues comentándolo con vosotros si estáis ahí en el chat, y a mí es lo que me hace más gracia ahí comentarlo con vosotros, siempre es así, lo ve desde diferentes áreas, así que bueno, muchísimas gracias mejor suerte para los peruanos en la siguiente jornada de Copa Libertadores, porque la verdad es que hoy ha sido nefasta, Vélez ha perdido, Internacional ha perdido y Sporting Cristal ha perdido así que vamos a ver la siguiente, nos vemos aquí en el canal de Verna por el Mundo y nos vemos, ¡adiós!